Estaba sin placa, esto es infeliz Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Vengase, vengase, vamos a subir Ay, mierda Vamos, vente Voy, voy, voy Dejalo Ey, diablo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bro? ¿De cuál arma? Es César Uriel, es la Kilo, papi No, ya no alcanzé a subir Ya, súbanse, no, no alcanzé ¿Ya no? La Kilo, papi Vengase, flores, gracias por el palo Es la Kilo Esta es la, esta categorita Es la MP5 y la Aquí arriba, RIP para nosotros Pa' casa que yo te la han botado No hay que subirme aquí arriba Perdón Voy a permitir estar luteando Pues O Tengo, ya que ya está Lutea Sí, te matanán, 강 componentes O está ahí arriba Drancos Ralf O está ahí arriba Ahora vamos a ver, qué vamos a hacer Están arriba, que sería lo más indicado Pero probablemente aquí tenemos Vamos aquí ¿Está por arriba nada más? Yo voy a ver un equipo Jugar mucho Days Gone Ya sé encontrar pistas Y loco las pistas me pongo a ver Aquí pasó gente, son tres Train goes, ah perro, ah perro Y te está afectando man No sabes de qué tamaño la cargan Ah, un wey se anda rozando wey Porque si la trae bien grande No, el arma, el arma Ah, ah, ah Fui se rozando la mano wey Por tanto cargarla Pero acérdense que aquí traemos un grupo de enfrente Si Van a hacer los chingazos Rápido Oh, si no, ellos ya están aquí Oh O sea, uno más normal que ya van pushando Ya te la han botado las Mira, aquella posición nos la van a dejar caer chidito Ahí arriba Pá allá, la verdad Eso sé Hoy, hoy, hoy Madre Voy a aventar Es que ya Están cruzando RIP a mí No puede subir Qué madre Qué madre va Cali Bambi No puede subir 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 Eliminado Me quebró, me quebró Lo baje, lo baje, lo baje Ahí está, ahí está Listo Ayúdale, ayúdale Wey, no mames, wey Ni tengo que sacar el clip a esa madre Me asustó, wey, no disparó Te hace un gran brinco como de gato, man ¿Vistes? Me asustó bien gacho Así no, brother Wey Aquí hay uno Ahí les marqué, donde hay uno Voy a bajar igual que nosotros Y probablemente se va a querer quedar aquí Papi, agarrá esas Yo no las puedo llevar ¿Crees que estén ahí, man? Eh, no, ahí están Donde marqué un puntito ahí hay gente Pero vénganse para acá Vente, papi, vente Ya me está tirando, ya me está tirando Tírame una hermana, perro Tírame una hermana Ahí vienen, ahí vienen Uy, no puedo subir ya Lo jodí, man Lo jodí, man Lo bajé Está solo arriba, Echeo Nooo Lo bajé Tengo una arriba, tengo una arriba Ya muerto, 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 muerto Rebete, rebete, ya lo maté Tírate, tírate Dale, dale, dale Si te mueres, te sigues arrastrando Como perra Máscara, máscara, si no trae Aquí hay una máscara, si no trae Ya cogí una Agarra la tristella El sniper de frente, a la derecha Oh, la birch Esta es la derecha, de vuelta a la loma Sí, arriba de la loma Ya lo vi Man, que se va rotando por allá Ya está, ya está, ya está Uh Lo quebré, lo quebré, está quebrado Lo bajé, lo bajé, lo bajé Hay otro a la derecha Me jodió Me jodió A la derecha, a la derecha No, 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 a la derecha A la derecha No, la granada Oh, me pegó un tiro Ya, ya Tengo otro, otro, otro Tengo dos bajados Tengo dos bajados Pushen, pushen, pushen Tengo dos bajados Me va a rematar Oh, que no me remate, que no me remate chicos Es el último, es el último Es el último Buenísima Listo, listo Buena Let's go Es el último Que os voy a rematar El wey viene a rematar wey Venga en frente tenemos otro uuuuuhhh no 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 Está bien, está bien, está bien, está bien Cúbrase, cúbrase, cúbrase Las casas están feo ¿Casa? Si Tratar de agarrar ese ese pinche camión que está enfrente Papi Por aquí la bucha por abajo Por ahí Andale, por ahí pushen No, 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 no El círculo le favorece El círculo le favorece Uy, es que cobertura Usted tiene el círculo Tienen círculo Tienen círculo Se dan tres papi Dos, dos pa' dos Tienen círculo Tienen círculo Están detrás de la casa creo Ahí en la lomita los esperan y les dan con todo En la lomita No, no, ustedes los miran, ustedes los miran Ustedes hacen que hay glitch a ellos Ahí Frankito ahí, ahí estás perfecto Ahí están detrás Salían de la casa, salían de la casa Salían de la casa Cheyo, cheyo, te estás abriendo mucho a la derecha papi Ahí están, ya te lo marco Franco, marcaslo No, 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 son los dos a la izquierda Son dos, son dos, son dos A la izquierda, marca Ahí por la piedra, por la piedra Cúbrelo, cubrelo, cubrelo Para que me puche Se está curando, se está curando él Frankito cuídate a tu derecha Frankito también Él te va a rotar El que viste esa te va a querer rotar No, 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 no Franco, Franco, el de la derecha que te dije Atrás Cheyo Ese es la izquierda, ma Esa es mi izquierda Lo tienes, lo tienes, lo tienes Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima No me podía curarme, viste No, mami